VARUS RUYAL VARUS RUYAL Vas acercándose a tu posición Te recomiendo moverte Elimina todos los objetivos de la zona La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Venirá. FUNCIAS VARUS VARUS UAB enemigo arriba Hay un vehículo aquí Entrega de armamento aliada en camino Cambio de posición 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 Están perdiendo terreno Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Cambio de posición Enemigo entrando en el área UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Yo conduzco Yo conduzco Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo conduzco Me voy ¡Gracias! Yo conduzco Pido ir adelante UAB enemigo arriba Solicitando reconocimiento UAB ingresando en la zona Ataque aéreo de precisión enemigo ¡Cúbranse! Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos ¡Eso es! ¡Estoy recuperada! Entrega de armamento aliada en camino ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estoy recuperada! ¡Me voy! ¡Eso es! ¡Me voy! ¡Estoy recuperada! ¡Estoy recuperada! Un saludo ¡¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Le vasper! ¡Eso es! ¡Eso es! Reconocimiento en línea. UAV ingresando en la zona. Ahí viene el gas. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reanudar. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! Yo conduzco. El gas está avanzando. ¡Viva! Reconocimiento en línea. UAV ingresando en la zona. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡Viva! Reconocimiento en línea. UAV ingresando en la zona. ¡Viva! Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡Oh, shit! Necesito reconocimiento en mi posición. UAV ingresando en la zona. Por aquí. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Cambio de posición. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Marqueo un objetivo. Marqueo un objetivo. de acá. Ah, shit! Gas acercándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡El último despliegue se está preparando ahora! ¡Hazlo y rápido! ¡Caza avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡UAV! ¡Enemigo arriba! Tiene una entrega de armamento en camino. ¿Puedes hacerlo? ¡Adiós! ¡Están cerrando terreno! ¡Continuemos! ¡Clamando! Reconocimiento en línea UAV ingresando en la zona UAV ingresando en la zona UAV enemigo arriba Gas acercándose Reubicando zona segura Atención UAV seco Atención UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos UAV enemigo arriba Estás perdiendo terreno Solo quedan cuatro enemigos ¡Continuemos! ¡Suscríbete! Gas acercándose. Reubicando zona segura. Estás perdiendo terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!